Recuerdo de niño cuando mi cuñado Joaquín de la Vega Penagos trabajaba en Capenagos, Casa Penagos en Córdoba a principio de los años sesentas y coleccionaba las cajitas de cerillos clásicos La Central En el extenso mundo de las cosas pequeñas los cerillos tienen su rincón especial y los cerillos La Central el lugar de honor en la Filomena Mexicana con el fin de completar con ellos un álbum y luego cambiarlo por una réplica de alguna pintura plasmada en un lienzo montado en elegante marco me parece que mi hermana María del Carmen Maruca, su viuda lo conserva La Central fue la primera cerillera en México el inolvidable tren de la portada y el nombre lo tomaron de la Estación Central de Ferrocarriles en la ciudad de Veracruz porque la fábrica estaba muy cerca pero luego abrieron una sucursal en la Ciudad de México y su éxito fue tan grande que cerraron la primera fábrica como digo, a Joaquín le gustaban tanto los paisajes mexicanos que adornaban el anverso de la citada cajitas así como de los calendarios también con esas pinturas que las llevaba como recuerdo a familiares y amigos cuando visitaba su tierra natal Santander Ontoria municipio de Cabezón de la Sal eran ilustraciones y pinturas de un alto grado de calidad más allá de las galerías o de los museos uno de los mejores medios para difundir el ingenio mexicano en el siglo XX fueron las cajas de cerillos la central 122 artistas plasmaron varias de sus piezas entre ellos Jesús Enrique Emilio de la Helguera Espinosa nacido en Chihuahua, Chihuahua en mayo de 1910 muchos años después cuando estuve en tierras españolas y tuve la fortuna de visitar a familiares y amigos de Joaquín en paz descanse me contaron cuánto les gustaba aquellos obsequios tan originales y mexicanos que les daba mi cuñado de la vida de Jesús Elguera se conoce poco pues siendo aún muy pequeño su familia se trasladó a la capital del país dos años después a Córdoba, Veracruz para emigrar a España cuando tenía aproximadamente cinco años de edad estudió pintura y obtuvo importantes premios y reconocimientos en aquel país se casó con Julia González Llanos natural de Madrid, España y tuvo dos hijos después del estallamiento de la guerra civil española la familia Elguera regresó a México y se estableció nuevamente en el estado de Veracruz disfrutó de la diversidad del paisaje los ríos lagos y montañas se dio tiempo para leer y aprender sobre la historia mexicana tenía una fascinación por la mitología azteca sin dejar de plasmar panorámicas relacionadas con la península ibérica logrando con ello un especial sincretismo cultural mexicano en muchas de sus emblemáticas pinturas Jesús seleccionó a una bella modelo su esposa Julia portando atuendos tradicionales de una mujer del medio rural con un reboso y en otros momentos en un vibrante vestido folclórico como una hermosa mujer mexicana es el caso de la leyenda de los volcanes el maestro Elguera trabajó como artista de la cigarrera La Moderna S.A.D.C.B empresa regiomontana que realizaba en la imprenta de Don Santiago Galas los famosos calendarios anuales que tanta fama cobraron durante el México de los 40 y los 50 se dice que en Parral Chihuahua está su casa museo donde se exhiben algunos o todos los cuadros que pintó hasta su muerte en 1971 datos sobresalientes de su biografía se relatan en el interesante video anexo donde resalta su forma de plasmar principalmente la mexicanidad en cuadros almanaques o cajas de fósforos siempre cargada de un gran esplendor y romanticismo quien en décadas pasadas no tuvo un Jesús Elguera en su casa obras que había en hogares mexicanos pero que como comenté trascendieron fronteras curiosamente hace pocos meses cuando estuvimos en San Andrés Chalchicomula en casa de mi querido y recientemente fallecido Tío Fernando pude ver una pintura delguera El Tío Fernando como narré en el escrito postmortem dedicado a él gustaba y tenía gran facilidad para pintar utilizando mucho colorido en sus cuadros tal vez por ello le agradaban las pinturas del pintor e ilustrador chihuahuense Elguera hace dos años caminando por el palacio municipal de Jalapa encontré un vendedor ambulante ofreciendo calendarios del año que iniciaba fue en enero con reproducciones del maestro Elguera situación que me recordó una vez más a mi cuñado Joaquín Jesús nunca se creyó un gran artista pero su trabajo no era ni por mucho simple y esa utopía de la belleza nacional creó escuela y enalteció memoria de formas usos y héroes sigue siendo en muchos modos parte de México donde la agria realidad aún no colapsa los colores de esos sueños criollo y caballero